¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? 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 No es posible que el autoproclamado presidente realice una comunicación, haga una comunicación escrita solicitando la invasión militar en nuestro país y luego esté por allí divulgándola y haciendo política como que si nada hubiera pasado. El Partido Comunista de Venezuela demanda que se apliquen las leyes y que se aplique la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido insistimos una vez más en la disolución de la Asamblea Nacional en desacato. Gracias. Gracias. Gracias.